Bueno, vamos a otro problema propuesto, el quinto, con la estructura repetitiva FOR. El problema dice, realizar un programa que lea los lados de n triángulos. Esto seguimos con el concepto de que antes de entrar a la estructura repetitiva vamos a decir cuántos triángulos vamos a procesar. ¿Qué debemos mostrar? De cada uno de ellos, ¿qué tipo de triángulo es? Si es equilátero, porque de cada triángulo vamos a cargar los tres lados. ¿Cuándo es equilátero? Cuando tiene los tres lados iguales. ¿Isócele? Dos lados iguales. ¿Escaleno? Ninguno de los lados iguales. O sea, inicialmente voy a decir, por ejemplo, cargo los datos de cuatro triángulos. Y dentro de la estructura repetitiva cargaré los tres lados y verificaré si es un triángulo equilátero, isócele o escaleno. Y también, ¿qué es lo que vamos a hacer? Además de cargar, es contar la cantidad de triángulos que hay de cada tipo. Para mostrar, hay que mostrar cuántos hay equiláteros, isócele o escaleno. Bueno, acá deberían de estar el video y tratar de diagramar, hacer un diagrama de flujo y la codificación posterior en JavaScript. En el caso de que no haya salido, quieran ver otra solución a que lo he traído, necesito tres contadores. Le llamé con uno, con dos, con tres, que los inicializo en cero. Antes de la estructura repetitiva for, cargo n, indicando cuántos triángulos voy a procesar. Y luego, dentro de la estructura repetitiva, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Cargo los tres lados de un triángulo y verifico si es equilátero. Dijimos que es equilátero si tiene los tres lados iguales. O sea, si lado 1 es igual, igual a lado 2, y lado 1 es igual, igual a lado 3, incremento en uno el contador 1. Si es falso, podría ser de otros dos tipos, isócele o escaleno. Isócele stick al tener al menos dos lados iguales. Y pregunto si lado 1 es igual, igual a lado 2, o lado 1 es igual, igual a lado 3, o lado 2 es igual, igual a lado 3. Con esto nos aseguramos que sea isócele. Y por el falso, acá es una F en realidad, incrementamos el contador 3, que es un escaleno. Pasemos a codificar. Bueno, esos datos hay que mostrarlos cuando se sale de estructura repetitiva. Vamos a hacer el programa 065. Inicializamos los tres contadores en 0. Pedimos al operador que nos ingrese cuantos triángulos va a procesar. Y entramos a la estructura repetitiva, contador del for. Primero, empieza en uno, mientras ese contador sea menor o igual a n, que es el dato que agregamos por teclado, incrementamos f. Ahora tenemos que agarrar los tres lados del triángulo. Defino tres variables, lado 1 y las cargo pre. No tengo que olvidarme de convertir en entero. Primero, decimos ingrese primer lado. Lo mismo con el segundo lado. Ingrese segundo lado. Ingrese tercer lado. Seguimos adentro de estructura repetitiva. Ahora, la primera estructura condicional, si lado 1 es igual o igual al lado 2. Y lado 1 es igual o igual a lado 3. Se trata de un triángulo equilátero. Incrementamos el contador 1 en 1. Y por el else, la otra estructura condicional, analizamos si el lado 1 es igual o igual al lado 2. O lado 1 es igual o igual al lado 3. O podría también ser que el lado 2 sea igual o igual al lado 3. Si alguna de esas tres condiciones simple es la verdadera, incrementamos el contador 2 en 1. Y por el else de esta estructura, incrementamos el contador 3 en 1. Cuando sale de la estructura repetitiva, ahí vemos concurso de acá, se ilumina este de acá. Cuando sale de la estructura repetitiva, podemos mostrar la cantidad de triángulos equiláteros. Mostramos el contador con 1. Hacemos un break para que el siguiente dato aparezca en la línea siguiente. DocumentWrite. De la cantidad de triángulos equiláteros. Bueno, pasamos a mostrar la variable o contador 2. Finalmente, la cantidad de triángulos escalenos. O sea, que tienen los tres lados distintos, imprimimos el contador 3. Bueno, ahí hemos codificado este diagrama de flujo. Pasemos a ejecutar la aplicación. Bueno, cantidad de triángulos que va a procesar. Vamos a cargar 3 triángulos. El inglés es el primer lado. El primer triángulo vamos a cargar un equilátero. O sea, que tenga todos lados 4, por ejemplo. Ahora me está pidiendo el segundo triángulo y voy a cargar estos tres valores. Voy a cargar dos iguales. 5, 5 y un 10. Este triángulo sería isósceles. Y ahora un escaleno. Voy a cargar los lados. 1, 2, 3. Ahí está la cantidad de triángulos equiláteros, que fue el primero que ingresé, con los tres lados iguales. Y ahí tenemos la solución a este problema propuesto. Bueno, cualquier duda o que lo hayan planteado distinto, pueden dejar en los comentarios. Gracias.